Sin ningún tipo de dudas, una de las transferencias más extrañas en la historia del fútbol argentino fue la llegada del japonés Takahara a Boca Juniors. Esta tenía una connotación más que nada de marketing y de negocios que tenía en aquel momento el presidente Mauricio Macri buscando tener lazos con el fútbol asiático. La realidad es que lo futbolístico no rindió, jugó 7 partidos, marcó un solo gol. Esta jugada puntualmente no lo favorece mucho, hace un buen giro para sacarse el rival de encima pero termina pegándole el piso y definiendo mal en un partido contra Colón de Santa Fe. Marcó un gol contra Lanús y de ahí no mucho más. Dejó una imagen agradable porque llevó su pasión por Boca por el mundo fundó un club con los colores de Boca Juniors. A nivel clubes jugó en Europa, jugó un mundial con la selección de Japón no era un mal jugador, tampoco un jugador de élite pero sin dudas que aquí estuvo lejos de cualquier expectativa.